¡Buenos días, mis soletes! Entonces, os hablo flojento porque quiero hacerle una sorpresa al Dani. Y voy a prepararle, bueno, como veis, acabo de salir de la ducha y ahora se está duchando él, que nos acabaremos de despertar porque, bueno, ahora os explicaré todos los planes que vamos a hacer hoy. Y quiero darle una sorpresa. Estoy preparando el desayuno y nada, ahora os enseño todo lo que les he probado. Estoy preparando tostaditas, el café, el zumo, también que voy a poner más, un buen de fresas. Bueno, ahora os enseño todo y antes de que salga de la ducha lo quiero tener todo preparado. Y como él va bastante rápido, corto aquí y luego os enseño lo que he preparado. ¡Empezamos nuestro día! ¡Ya! Y ya le he hecho la sorpresa al Dani. Bueno, sorpresa. Más que sorpresa no ha sido sorpresa porque ha salido de la ducha y me ha medio pillado. Y se lo ha imaginado, así que nada. Pero bueno, ¿le ha gustado mucho? ¿A que sí? Sí. Un súper desayuno. Y ahora os enseñamos qué he preparado. ¿Dónde vamos, chica? ¿Con la Chanel? ¡Vamos con la Chanel! ¿Por qué no la coge de aquí en lugar de ahí? ¡Ay, mi amor! Con la Chanel. ¡Hola, Chanel! ¡Ama la Chanel, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Papi! La Chanel es la perrita del Dani. Bueno, de los padres del Dani. Que es una pastor alemán que luego os la enseñamos. Y la ama. O sea, se llevan tan bien. ¿A que sí? ¿A que se llevan muy bien? Sí. Se muerde el cuello jugando y la cabeza. Porque se van a hacer desde muy pequeñitas, porque eran muy bebés. Y se quieren mucho y juegan mucho. Y se vuelve loca. Cada vez que dices, vamos con la Chanel, vamos con la Chanel. Se vuelve loca, pero loca, loca, loca. ¡Está como una cabra! ¡Aaah! Como los dueños. ¡Busca el papi! ¡Vara, vara! ¡Vima! ¡Te amo, papi! ¡Me estoy loca! ¡Me estoy loca! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ale! ¡Casgo! ¡Ata, aca, aca! ¡Ata, aca! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué peluche! ¡No! 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 ¡Aquí está muerto! ¡No! ¡Qué peluche, mi mamá! ¡Basta! ¡Basta, mi amor! ¡Busca el peluche, busca! ¡Uy! ¿Qué juguete? ¡Busca! ¿Dónde está? ¡Busca el peluche! ¿Dónde está? ¡Bien, va! ¡Busca el juguete! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Busca! ¡Eh! ¡Mi bata! ¡No! ¡Busca! ¡Busca el juguete! ¿Dónde está? ¡Busca! ¡Vamos! ¡Busca! ¡Busca! ¿Dónde está el juguete, chica? ¡Mira! ¡Busca el juguete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien! ¡Mi vida! ¡Muy bien! ¡E malita! ¡E malita este QQ! ¡Muy bien, mi amor! ¡Ay! ¡Uy! ¿Y el papi? ¡Oh! ¡Busca el papi! ¡Papi! ¡Uy! ¿Dónde está, mi amor? ¡Otra vez! Que a esta perra le cuesta ¡Uy! ¡Papi! Pero si lo has visto Si, hazlo más fuerte Esta perra está sorda Venga, ahora Pues nada, estamos aquí desayunando Y nuestro cafecito Bueno, el desayuno que ya habéis visto Y nada, hoy Bueno, os voy a explicar un poco Lo que tenemos pensado para hacer hoy Y pues eso Primero, a ver Hoy es el día de la madre Felicidades a todas las mamis Que supongo que ya cuando veáis esto Ya habrá pasado porque lo colgaré un poco más tarde Pero bueno Felicidades a todas las mamis Así que nada, hoy es el día de la madre Entonces primero tenemos pensado ir a casa de los padres del Dani Y nada Comeremos allí con su familia Haremos barbacoa y eso Y luego pues nada Sobre las 5 5 y algo Y nos vendremos para aquí Para Barcelona Porque luego hemos quedado con mi madre Que tenemos una sorpresilla preparada Que bueno Le hemos regalado unas entradas Para ver un espectáculo Que ahora no me acuerdo cómo se llama Bueno, luego os lo digo De monólogos, ¿no? Sí, pero tiene un nombre No me acuerdo Pero bueno Luego os digo el nombre Es como una especie de espectáculo ¿No? Donde en Barcelona Que creo que está por gracia o algo así Que es tipo monólogos Entonces la gente que va Escribes cada persona Te dan un papel donde tú escribes una frase La que tú quieras O sea La que te venga a la mente La que más te guste Tú pones una frase Lo que sea Lo que te dé la gana Y luego Mientras ellos hacen el monólogo Van como metiendo las frases De cada persona que está en la sala Entonces ellos tienen que Improvisar Improvisar Y crear un monólogo Según todas las frases Que tengan de la gente de la sala O sea, dicen que es muy divertido Mi hermana fue Y dice que fue Bueno, que fue muy divertido Así que hemos pensado Que pues en vez de regalarle El típico regalo a la madre y tal Pues le regalamos las entradas Para ir los tres Y nada Luego ahí Claro, ahí no sé si podré grabar No creo que pueda grabar allí Pero bueno Si no, pues la entrada y tal Lo grabaré para que veáis cómo es Y cómo se llama y todo Y luego os explicaremos Qué tal ha ido y eso Así que Nada más ¿No? Esas teorías son los planes Que tenemos para hoy Sí Si no cambian Sí, en principio Así que nada Acabaremos de desayunar Y... Dios mío Es que me ha quemado mucho ¿Qué va? 40 minutos Me ha puesto esta mini taza Un minuto En el microondas No me lo puedo beber O sea, está ardiendo Así que eso Pues... No sé qué estaba diciendo No, sí, hombre Es que me quema la boca Próbalo Me quiere matar Próbalo No Próbalo Que no lo voy a probar Dani, que sale un no Me da igual, próbalo Que no Próbalo tú Ya Pues eso Eh... No sé lo que estaba diciendo antes Que... Luego os enseñaremos La casa de Dani Ah, sí, sí Podemos hacer un... ¿Cómo se llama? Un house tour De estos así rápidos Por la casa de Dani Es una casa inmensa O sea... Es una casa de cuántas plantas? Dos, ¿no? Dos plantas Dos plantas con patio Claro, porque tiene terreno Y eso Porque no es en Barcelona Es en un pueblo de Barcelona Que se llama Esparraguera Entonces, pues, claro Os haré así un house tour rápido Os enseñaré un poquito Así lo que hacemos Y eso Y nada más Ah, le hemos comprado A la madre del Dani Luego os lo enseñaré también Cuando le daremos el regalo Eh... Le hemos comprado... ¿Qué es? Un... Una servilleta Bueno Servilletas Sí, es que son servilletas Pero porque ella restaura Por ejemplo, coge, yo qué sé Una botella de plástico La recicla, ¿no? Y entonces a esa botella de plástico Le... Hay unas servilletitas Con estampados chulos Con dibujos y tal Y te hace a lo mejor Un jarrón, ¿sabes? Con... Decorado, ¿sabes? Te puede coger Una botella Una botella La pinta Le da un color que ella quiere Y le pone unos estampados Sí, arde Le pone unos estampados Que son las servilletas estas Te hacen unas maneras Y te convierte en una botella Vintage Vintage Te puede hacer esto Como te puede hacer una cajita de madera Como cualquier otra cosa Y así iremos enseñando Lo que hacen Mmm... No, ya ¿Va bueno? Se va a tocahuete La tema de tocahuete Sí, eso es Con toda la boca Y... ¡Bah! Hostia, es muy densa, ¿eh? Se le queda... Y es que no se echa poco No Es bastante Ya, ya, ya No la habíamos pagado La estamos pagando ahora Es 100% cacahuete No lleva nada más Ni aditivos Ni nada más 100% cacahuete No está muy buena Pues eso No es el Renat Y ahora nos vemos Hasta ahora ¡Hasta la próxima! ¡Felicia de la madre! ¡Felicia de la madre! ¡Ay, la mamá! ¡Está echada! ¡Uy! ¿Qué será? ¡Té, té, té! A mí me ha encantado Abrir regalos ¡Hola! ¡Qué bonito! ¿Ves? ¡La sevillatita! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ay, qué bonitas las sevilletas! ¡Ay, qué chulo! Espera, espera Que lo vea bien ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Este es papel de arroz? Sí, es papel de arroz No sé si Sí, sí, es papel de arroz No sé si lo habrás utilizado alguna vez Sí, sí Es que no sabíamos realmente Sí, papel de arroz Sí, me gustan mucho Es que esto no se le ha guiado ¡Hola! ¿El qué? Anda, que la tía también Bueno, como para esta ocasión me he quitado las gafas no he podido leer Genial ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué chulo! Son para decorarlos Sí, sí, sí Esto supongo que será, claro, para colgarlo, ¿no? ¿O algo? ¿Supongo? Sí, no se puede... A ver, nosotros allí lo mismo que... O no sé Sí, sí Lo he puesto con una tela Sí Lo tenéis como colgando Sí, lo podéis poner como colgando en la casita Por ejemplo, a esto como una casita Sí O las mariposas Mira qué bonito Sí, sí, sí Muy bien ¡Y la Chan, eh! ¡Hola, Chan, eh! ¡Toma! ¡Y para que trabajes más! ¡Muy bien! ¡Me gusta! Hemos cogido el bote que teníamos por ahí y lo de la fresa ¡Esto lo ama! ¡Esto lo ama! Atención, atención ¡Qué moderna! No, ¿va en serio? Que es muy moderna La madre del Dani ¿Ves? Ahora nos va a enseñar Es que estas cositas las hace la madre del Dani Y hace... ¿Cómo se llama? ¿Con qué? ¿Con servilletas? Sí, va a ser preparado Ah, ahora te lo vemos Ah, vale, vale Es una sorpresa A ver... Esto lo hace la madre del Dani ¿Qué hace manualidad? Es lo que os explicamos antes Un poco liado la casa de mi Mira, pasa nada ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué tengo preparado! ¡Oh! ¡Este es para mi suegra! ¡Qué bonito! La tarjetita la he hecho yo también ¡Qué chulo, Lidia! Este es el de mi madre ¡Hostia! Y que lleva una velita Mira, le he puesto una vela Y dos plantitas secas Y luego flores secas de estas de aromas ¡Qué bonita! ¿Y las cajas las has hecho tú? Claro, son las cajitas de fresa Esta para la Agui Pues mira, te hemos traído una Sí ¡Qué bonitas! Y esta para Maribel ¡Hostia! Para todas, vamos Sí, le he hecho una por cada una ¡Qué chulas las tarjetas! Y las tarjetas las he hecho yo Esto es con el cartón de los hilos ¡Hostia! Es que hace cada cosa, mirad También un cuadro Un cuadro Todo esto con cosas recicladas Porque realmente, ¿no? Sí Aquí está la mesa de trabajo ¡Uy, sí que mira que ya la está! Se nota que trabajo, ¿eh? Porque mira que lío Toda la mesa de trabajo Aquí tengo todo lo que me he vuelto a comprar Es que me vuelvo loca Es que hay tantas cosas Es que me vuelvo loca Comprándome cositas ¡Madre mía! Todo esto es para mis trabajitos ¡Qué chulo! La cera de... ¿Pero cuántas has comprado? ¡Mueve! Se ha vuelto loca No voy a comprar más Me dice no vuelvas a comprar Estaba barato, pero... ¡Hala! Lo he estado restaurando Creo que esto era como una mecedora Una mecedora Un balancín de estos antiguos Que también lo está pintando Un montón de cosas Ah, esto también, mirad Qué chulo Para colgar en las puertas Mirad qué bonito Súper chulo Es que aquí tiene más cosas preparadas Estas aún no están hechas Pero aquí tiene cosas preparadas La mesita del Nani ¿Qué ves? Mira, estas cajas Sí Tienen como 150 años de antigüedad Por lo menos ¿En serio? ¿Y dónde las habéis comprado? No, no, esto me las ha regalado un pallés Ah, hola Que eran de su abuelo Y el pallés este tiene 60 y pico años O sea que, imaginaos ¿Tú estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen dos barbacoas Y a ver si no me mato Y no me cargo la cámara Porque me da algo... Ah, os explico una cosa El padre del Dani está haciendo obras Por eso está todo un poco así Me ha explicado a la madre del Dani un huerto Y todo eso, entonces está todo patas arriba Que lo tengáis en cuenta Ya os enseñaré cuando lo tengan todo bien Y chulo, os enseñaré cómo ha quedado Así que mirad, por aquí vamos al patio de abajo La piscina Esto está un poco destrozado Por las obras He explicado que están en obras Esto de aquí van a poner césped La piscina Sí, ahí van a poner la carpa Con el suelo de Rachola Y todo esto Ahí van a poner más flores Zona de la piedra Y aquí están... Los chefes Hola, chicos Hola, chicos ¿Habéis visto que es barbacoa? Mira Qué chula No, perdona Esta es tu barbacoa Esta es la techada, ¿ves? Esto está para llenarlo de brasa Pero subís arriba encima de dos... Dos de... Lo pones en el comedor encima de una madera Y te puedes hacer la carne Toma ya Qué guapo, eh Toma ya Ahí... Estos que van a poner ahí en el huerto ese Qué van a hacer Y aquí Las super vistas Hay más parte abajo Super vistas Toda montaña Increíble Es una urbanización Y aquí abajo... Abajo Está el parking Eso es Subimos para arriba Esta es la parte de afuera La parte de afuera Y ahora subimos para enseñar la parte de dentro Es el comedor Más bien la sala para... Pues eso, para comer Que vamos a comer con toda su familia Bueno, la cocina ya la he enseñado un poco Sí, porque les he enseñado esto ¿Veis? La cocina... A lo rápido Que me encanta esta parte de aquí para desayunar Y todo esto me encanta Super chulo Y... El lavabo ¿Daniel? Sí ¿Estás haciendo pipí? ¡Eh! 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 El lavabo Es muy chiquitito este Sí, este lavabo es chiquitito Es el principal Tan chiquitito ¡Eh! Ya nos sigue a todos lados ¿Qué? ¿Para abajo? Ahora vamos a la parte de abajo Sí, va ¡Chanel! ¡Polome! ¿Qué más? Venga, vamos a ver Ah, con este lavabo vais a flipar Sí, lavabo... Porque es como cinco habitaciones, ¿sabéis? La parte de abajo, increíble Enorme ¡Uh! ¡Ah! Bueno... ¡Esto es la lavadora! ¿Dónde está la lavadora? ¿Dónde está la lavadora? ¿Dónde está la lavadora? ¿Dónde está la secadora? La super ducha con masaje Sauna Sauna Sauna, masaje Bueno, de todo un poco Sí, sí, este lavabo es increíble Ahora, ¿qué más? Cuarto de invitados ¿Otro cuarto? Ah, cuarto de invitados No hay mucha luz, lo siento Sí, no, cuarto de este no tiene mucha luz Bueno, de invitados y de trastos Sí, de trastos Cuarto de mi abuela y de invitados Principal Ah, este es muy mono también Mirad, qué chulo Da miedo, ¿eh? Vamos a ver Vale, pues esto, ¿veis? Una habitación así muy chula Con escritorio para estudiar Los dibujos de los sobrinos Del Dani, los juguetes De los sobrinos del Dani Sí Muy bien, sigamos Y falta La habitación de los padres del Dani Muy chulo Mirad, es chiquitita pero es muy mona Ahí tienen la tele Muy chula, la verdad Mira, que era Mi habitación Bueno, sí, es verdad, eso nos lo hemos Nos hemos ido a vivir fuera Mi habitación ha desaparecido Ahora es la habitación De trabajo de manualidades De la Lidia Porque es la habitación donde Trabaja y hace sus cositas Hasta aquí el room tour El room tour No, room tour no, cariño Room tour Room tour es de habitación Ah House tour House tour La casa en general Yuhuuu Bueno, pues nada Ahora vamos a hacer un rato con la familia del Dani Y cuando comamos Os enseñamos alguna imagen Para que veáis Que comemos Vamos a hacer un rato con la familia del Dani Y luego vamos a hacer un rato con la familia del Dani Y luego vamos a hacer un rato con la familia del Dani Pues nada Ya hemos comido Ya hemos estado con la familia del Dani Y nada Que no vayas como gritan Os quiero familia Y ahora ya nos vamos de camino para Barcelona Porque hemos quedado con mi madre y mi hermana Y el novio de mi hermana Y vamos a ver lo del espectáculo este que se llama Impro Show Bueno, bueno, bueno Pues ya estamos sacando a la QQ Que ya hemos vuelto del Impro Show La verdad que ha estado chulo Sí No está mal No hemos podido grabar Dani ha preguntado y eso Y no nos han dejado Así que nada Yo creo que vamos a despedir Y aquí el vlog Porque lo único que vamos a hacer Es llegar a casa Y descansar Poner los pijamitas Cenar Como mucho ver alguna serie O algo así O editar O algo así Y ya mañana nos tenemos que levantar pronto Así que Vuelta a la rutina Otra vez Pues nada, soletes Nos despedimos aquí Bueno, soletes Muy buenas noches Uy Me grito mucho Me grito mucho Nos vemos el próximo viernes Con vídeo nuevo Cualquier cosa os aviso antes De si subo algún vídeo extra Y nada más Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así Dejad like Suscribidse a mi canal Si os ha gustado Y hasta el próximo Ah sí A la campanita Para que os lleguen las notificaciones Y nos vemos El próximo viernes En el mundo de Trida Buah ¡Oh! ¡Oh! Pero te estás viendo lo que grabas ¿Por qué no giras la cámara? La pantalla para saber lo que grabas ¿No? Yo soy un poquito nueva En estas cosas Teniendo una cámara que gira ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡Mala esta QQ! ¿Qué peluche? ¿Dónde está? ¡Es un huevo! ¿Dónde está peluche? ¡Me ha cortado! ¡Ay, mira qué colo! Podemos grabar un trozo largo Y luego lo que nos guste más lo ponemos Un trozo largo me imagino un poco Solo ¿Qué me está mirando? ¡Adiós! ¡Adiós! Me estás flipando ¡Venga, voy a ver! Estás hecho un zarrapastroso ¡Estás hecho un zarrapastroso! ¡Dani! Tío, que has hecho eco y todo ¡Dani tío!